Esto es un corte informativo, se incrementa el subempleo en Coahuila. Estamos aproximadamente hablando de 12 mil personas, no solamente comercio, sino comercio informal, también dos que subarriendan, por ejemplo, taxis, locales. Las noticias Televisa Monclova. En la región centro de Coahuila existen 4 mil 500 personas sin trabajo. Según lo informó el director del Instituto Estatal del Empleo, Israel Cuellar Hernández. Las estadísticas que nosotros tenemos, nosotros basamos en el seguro social y algo en el INEGE. Y realmente calculamos que deben de estar alrededor de 4 mil 500, 5 mil ahorita los resultados activos en búsqueda de empleo. Reveló además que del 2009 a la fecha, el subempleo se incrementó de un 21 al 27 por ciento. Lo cual no es tanto si consideramos que la población económicamente activa empleada es un millón 100 mil. O sea, eso es importante. O sea, lo que se han incrementado son 12 mil. O sea, no es así una cifra no manejable o alarmante. La mayor parte de nosotros, y déjeme decirles, tenemos un empleo formal, un millón 100 mil coahuilenses, dos millón 700. Es una fuerza laboral importantísima que no se repite en muchos estados. Y con el fin de revertir las cifras del desempleo, la delegada en la región centro del Instituto Estatal del Empleo, Edna Heredia Larcón, dijo que a partir de la próxima semana pondrán en marcha el programa El Instituto Lleva Empleo a tu Colonia. La próxima semana vamos a salir al sector oriente para ofrecerles todos los empleos que tenemos en nuestra bolsa de trabajo en todos los niveles ocupacionales. También vamos a ofrecerles la capacitación para la gente, adultos mayores, habitaciones con discapacidad, para personas vulnerables, para hacerles dificultad encontrar un empleo. Desde Monclova, Griselda Reguín. Las Noticias Televisa Monclova. Las Noticias Televisa Monclova. Las Noticias Televisa Monclova. Las Noticias Televisa Monclova. Las Noticias Televisa Monclova.